Estoy súper contenta con lo que hicimos aunque sea un pequeño aporte para poder entregar algún conocimiento para que ellos puedan tener algún autocuidado en su salud y feliz de poder participar en esta instancia para poder dignificar un poco más la salud de las personas en situación de calle. Bueno, la actividad me pareció bastante buena, creo que a pesar de que no se puede incidir como a nivel de políticas públicas, sí se hace una ayuda de primera necesidad que es con respecto a la menstruación, una ayuda para mujeres men's front. Entonces en ese sentido creo que sí hay un impacto por lo menos en la ayuda de estas mujeres. Lo que pude percibir es que estas mujeres de alguna manera creen una baja accesibilidad en los consultorios, no de parte de quizás de cómo ingresar, sino que son reace a poder contarle su problema o una cercanía con su matrona o matrón correspondiente. Entonces el hecho de hacer esta actividad y poder conversar con ella acerca de los derechos sexuales y reproductivos es súper oportuno, incluso agradecieron bastante de que pudiésemos explicar porque algunas de ellas ni siquiera sabían cómo poder acceder o a qué podían acceder en los estados más cercanos. Porque tienen millones, millones, millones de problemas de salud que de verdad no son abarcados en una sola salida. Una falta de abandono de programa, falta de iniciativa tal vez también de los profesionales de la salud para poder atender a estas personas porque muchas veces no la atienden, sobre todo las mismas municipalidades que se hacen cargo de los centros de salud, CEPAM por ejemplo, consultorios que no piensan en esta realidad y que tampoco son como capaces de generar programas para ellos. Por ejemplo, ahora dicen que todas las consultas o por ejemplo tomar horas tienen que ser a través de vía web o vía telefónica. ¿Qué hace una persona de calle que no tiene teléfono? ¿Cómo va? ¿Cómo va el CEPAM? ¿Cómo va a pedir una hora?